Voy a cantar un corrido Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte que es un hombre superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar un revólver, ya que te amé una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Y si tú bien lo sabes que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Si tú no vienes conmigo, yo solo no he de volver Francisco que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balas expansivas junto a Francisco cayó Y en su delirio decía, quien fue el que me disparó Murieron dos gallos finos, no los volverán a ver Uno de la policía y el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo y el otro de Monterrey Adiós revolver plateado, mucha precio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Teniéndote aquí a mi lado, que al gobierno le temía Con una vez que en el lugar, que al gobierno le temía Yo no quiero dar un sueño, no los volverán a ver Con una vez que en la noche lo haces Y en la noche lo haces Tu compartir communication, con una vez que en la noche lo haces Ganar un riesgo